Ser escritora tiene unos componentes para mí muy emocionales. Yo no pensé nunca en ser escritora. Mi arte troncal fue la música, pero curiosamente no tenía antecedentes musicales en casa. Mi juego de niña era leer poesía con mi padre, es decir, que mi unión con la infancia la recuerdo a través de la lectura. Cuando llegué a mi tesis doctoral, que empecé a escribir de investigación, volví a recordar esos orígenes y empecé a probar con otras especialidades de la literatura, como la literatura generalista y la infantil y juvenil, y fue una experiencia maravillosa. Quería hacer algo que tuviese valores humanos, o sea que fuera como unidades didácticas, algo que pudiese ayudar no solo a los padres, sino a los abuelos, a las escuelas, para que se tocasen primero los temas troncales, los niños, la familia, el comportamiento en casa, la escuela, el comportamiento en la escuela, los amigos, la amistad. Pero también dentro de eso incorporar siempre mi tema, que es el arte. O sea, el hecho de que todo sea bello para los niños, crear un ambiente agradable, que ellos puedan ir apreciando la belleza, la belleza en todos los ámbitos. Porque también toco mucho el tema del medio ambiente, de los animales, cosas que enternecen a los niños, que a los niños les encanta, pero que también van a ver cómo deben cuidar esos ambientes. También lanzo metáforas de cómo la vida puede formar y transformar. Entonces, al final es un mensaje literario también siempre. Cómo la lectura, cuando cogemos un libro somos de una forma, y cuando terminamos el libro, si el libro ha entrado dentro de nosotros, somos de otra forma. Es decir, me gustan mucho esos dos mensajes, la formación y la transformación personal. Todos debemos leer más. No podemos prescindir de la lectura en tanto en cuanto nos aporta tantos valores, que aprendemos a hablar mejor, aprendemos a corregir nuestra escritura, aprendemos a potenciar la inteligencia, aprendemos a comunicarnos con el otro, a escuchar y a recibir información. Pero después hay dos factores impresionantes, que son la imaginación y la creatividad. Yo creo que el mundo sería mejor si todos fuésemos más creativos, y la literatura potencia muchísimo la imaginación y la creatividad. Y a través de la literatura podemos pasar un rato divertido, además de tener un aprendizaje maravilloso. Lo ideal es que desde niños, los niños vean leer a sus padres, porque a veces los niños cuando algo es obligación lo rechazan. Que ellos vean que es un hábito precioso, que relacionen ese momento. Por ejemplo, se puede indicar todos los días hacer media hora de lectura, o todos los días hacer 15 minutos de lectura. Vamos a escoger un momento que a los niños les guste mucho. Pues a lo mejor los niños relacionan un momento bonito antes de irse a dormir. Pues vamos a estar 15 minutos leyendo. Esa lectura la pueden hacer los padres con los niños, depende de las edades. Hasta que ellos sean autónomos y vuelvan a repetir esa acción. Antes de acostarse voy a leer. Puede ser en otro momento, pero para crear el hábito es muy bueno que tengamos, así como sabemos la hora de comer, la hora de ducharnos, pues también la hora de lectura. Y que el niño sienta ese espacio como algo que le produce confort. Y entonces lo que tienen que hacer en mi opinión los colegios y también los padres es buscar temáticas atractivas. Evidentemente cuando el niño ya le gusta la lectura y se va haciendo mayor, pues ahí ya él reclamará la lectura, no hace falta. Pero cuando los niños se tienen que aproximar hay que acertar en la temática. Entonces temáticas que sean para ellos próximas, que vean un personaje que se puedan identificar con él, según la idiosincrasia de cada niño. Yo creo que la literatura fomenta mucho la empatía. Hoy que esa palabra que tanto buscamos, la inteligencia emocional, los niños se pueden poner en el lugar de ese personaje infantil que al final se va a incorporar en su vida y va a ser como un personaje de familia. El conseguir que ellos tengan una biblioteca en su cuarto. Una biblioteca, algo entrañable. Que ellos puedan coger un libro, que puedan abrirlo, que puedan olerlo. El libro físico nos permite que todos los sentidos trabajen. El sonido porque abrimos y ese ruido, ese sonido de las hojas, que es tan entrañable, el olor del papel. Es muy bueno que los niños anoten en los libros cualquier cosa que les sorprenda para que después, por ejemplo, una palabra de vocabulario que no entiendan y que después le preguntan a los mayores. Entonces, ese hecho de hacer suyo un libro físico es la motivación para en un futuro volver a leerlo. Yo recuerdo que mi mayor experiencia es releer los libros. Cuando un libro te impresiona, en una primera lectura no es suficiente y al cabo de tiempo quieres volver a releerlo. Pues qué entrañable es ver que lo has leído porque ya está anotado por ti y que te has transformado y que ahora desde otro ámbito y desde otra edad lo lees otra vez y vas a descubrir otros mundos maravillosos. Efectivamente, está fenomenal los libros electrónicos, pero nunca olvidarse del libro físico. Los niños ya potencian tanto las pantallas y eso a veces tampoco es bueno para su salud, para su vista, están tanto tiempo forzando eso. Yo creo que hay que seguir en la era digital fomentando la lectura del libro físico. La literatura es una aventura, eso es lo mejor. Y entonces cuando alguien diga, no, pero yo no soy lector, no sé cómo hacer, pues entonces lo primero que tenemos que hacer es investigar, hacer que la lectura sea personalizada. No le impondría un libro, le haría ver que hay libros para todos los públicos, para todas las edades, para todos los gustos, para todas las formaciones. No hace falta ser una persona culta para leer. Simplemente es decirle, si tú lees, vas a ser más culto. Hay que invertir los términos para que no dé miedo a nada. Lo primero que hay que recomendarle a un niño que te diga que quieres ser escritor, es que le tienes que repreguntar, ¿y tú lees? ¿Eres buen lector? Solo a través de la lectura podrá escribir, porque no solo va a aprender cómo se construye. Es decir, primero no hay que hacerle ver cómo es un libro, cómo es la estructura, porque entonces estamos teorizando. Yo creo que es mejor enseñarle la práctica y de repente espontáneamente va a escribir. Yo les sugiero a los niños que graben historias que se les ocurra. Por ejemplo, cuando están con sus amigos, de repente tienen una idea, pues que la anoten o la graben. Simplemente una idea. Que van con sus papás de viaje, pues que anoten una anécdota. Porque eso es el punto germinal de una historia. Y a través de pequeños momentos, tú vas a construir algo maravilloso. Y después ya vienen capítulos, secciones, pero que no se preocupen de eso, sino que vivan momentos bonitos y felices.